¡Ale! Hoy estamos en un nuevo videito de Cooking Simulator Estamos en el DLC de Cookies and Cream Y bueno, voy a sacar estos panecitos Que quería hacer la prueba, lo voy a poner aquí, perfecto Estos no los voy a rellenar, únicamente les voy a poner Mmm, cubierta, es que no, cubierta no le quiero poner Esperen, ¿cuáles serán? No, picante, sí, picante, amargo, ron, grasa y vehículos Grasa, ¿y con qué le puedo poner grasa? Mmm, no, yo creo que lo voy a poner igual con pura canelita ¿Dónde está? Aquí está mi canelita, perfecto Con pura canelita y los vehículos Porque no puedo hacerlo de otra forma A ver, así, perfecto A ver, uno, tú, uno, tú, uno, tú, uno, tú Ahí voy Dos Me faltan esos cuatro, perfecto, creo que ya sé cuáles Y creo que ya voy a terminar el día porque siento que ya hice muchas cosas Y después, si no lo termino, no voy a poder vender ya luego estas galletas O sea, sí, pero hasta que los hashtags combinen con los que vuelvan a salir Perfecto, esto y los vehículos Vehículos, vehículos, vehículos Tú Estoy gigante A la basura Es que, ¿cuál le puse al otro? Un bochito, ¿no? Sí A ver, bochito No puede ser ¿Cuál te puse? Ah, sí, le puse un bochito Yo creo que lo voy a dejar así Ah, es que tiene... ¿Por qué suena tan fuerte? ¿Por qué suena tan fuerte? Vale, así, 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 así Listo, ya no tiene lo del ron Ahora, a esto también le voy a poner canela Ven, canelita Ven, canelita ¿De picante cuánto es el hashtag? Picante, mucho Así que... Vale, tú Tú Este pan se parece más al de la foto Y no creo que... que pueda ponerle... Espérenme, espérenme, espérenme El coche tampoco a esto Voy a intentar ponerle otros bochitos A ver, bochito, ven para acá A ver ¿Cómo quedas tú? No, ay, no puedo Pues, ni modo Quedó como picante A ver esto Siento que ahora son muy simples mis panecitos Pero es que no le puedo poner tanta cosa Porque si no se llenan de hashtag que yo no necesito Entonces voy a ponerle este Este Y este Perfecto Ahora ya nada más me faltaría sacar estos Que también son galletas Voy a pasar los moldes Oigan, los moldes me los puedo guardar En otro lado, por decir, aquí Sí, sí puedo Ay, vale Ay, gracias Vale, estos son los que más utilizo Pero por decir Este lo puedo guardar aquí Los de corazón Vale, voy a poner los de corazón En un solo cajón Aquí Y aquí Aquí están los de corazón Los circulares van a ir aquí Y Esos Los grandes La estrella va a ir aquí abajo No, espérame La estrella va a ir aquí Porque va por Ay, no los puedo meter En este sí que lo puedo meter Y puedo meter más Por ejemplo, el molde este ¿Lo puedo meter? Sí, sí lo puedo meter Ay, perfecto En el corazón Porque el otro es el que también más utilizo El corazón Métete, pues Lo puedo meter No me deja Vale, entonces aquí no Pero Aquí sí te puedo meter Listo Y así aquí ya no está tan tirado Ahora Necesito más canela Canela, canelita Canela, canelita Canela, canelita Canelita, canelita Y a este sí le puedo poner bochitos Vale Uno Dos Uno Y si le pongo dos a cada Galleta Una me alcanza para cuatro galletas Pues Para terminar el día Yo supongo que va a estar bien Aquí Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Y ya nada más me faltan esas cuatro Lo cual está perfecto Espera que no quede con mucha canela Me faltan Creo que estos, ¿no? Uno Dos Uno Dos Uno Dos Y uno Y dos Perfecto Y Los cochecitos Coche, cochecito Coche Es más coche que galleta Pero bueno Vale, aquí Perfecto Voy a poner Yo creo que tres de cada Cuatro de cada cochecito Vale, listo Y tú acá Listo Bueno, no de cada cochecito Sino de color de bocho Vale, ahora Verdes Verde, verde Tirari, tirari A ver Tum Ahí está Uno Dos Ahí voy Ahí voy Tres Y cuatro Con este Bueno No, 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 no Cuatro Perfecto Y ya nada más me faltarían los azules Que es lo que les voy a poner de este lado Y los voy a voltear hacia acá Uno Azul Ven para acá Dos Tres Listo Y el último Aquí Perfecto No, para el otro lado Y cuatro Perfecto Ahora Si yo le saco foto A estos Se ven bonitos Sinceramente Se ven bonitos A ver si puedo Ponerlo así ¿Cómo me sale? Canela y vehículos ¿Meh? Hmm ¿Este cuál tiene? La que tengo que tiene Canela y vehículos Y esta que tenía Chocolate, canela y vehículos Ninguna tiene picante Este ni vehículos tiene Canela y vehículos No todos tienen canela y vehículos Bueno Voy a elegir la ¿Hola? Selecciona una foto para ver los detalles Haz una foto nueva No me dejaba bajar Así que voy a tener Que hacer una nueva Y voy a elegir esta Perfecto Ahora Estas las voy a poner Aquí ¿Hola? Bueno Aquí Quedaron todas Vueltas locas Y voy a adelantar El día Porque ya no le falta Mucho al día ¿Vieron? Ya no le faltaba Casi nada ¡Uh! Creo que va a salir bien Vale Esto los coches Se los están llevando Sí se los están llevando Nos están llevando todos los coches Por favor Llévatelo Por favor Llévenselos todos Hice muchas galletas Los donuts Sí se los llevaron Vale, vale Se llevaron todo Perfecto Creo que les gustó bastante Estoy contenta Calificación 47 Puntación total 491 Bueno, estuvo bien 13 likes Un mencocora Dos menjaja Y tres me asombra Bueno, pues creo que estuvo Bastante bien Bastante, bastante bien Para los hashtags Que teníamos que hacer Estuvo muy bien Vale, a ti Te voy a poner aquí Eh, el tushiyin Me lo voy a llevar Para acá Porque ya había sacado dos Y el otro está también Por ahí Viene una patrulla No me lo puedo creer Ay, gracias Señora patrulla Eh, vale Aquí están los corazones Y las donas Van a ir aquí Listo Voy a ir guardando cositas Porque vean ya Cómo tengo esto Es esto Lo voy a tirar Te voy a poner A ti aquí Estos dos Los voy a poner Aquí Chocolate Mmm, bye Y creo que nada más Ah, este El ron El ron Lo voy a poner Por acá Perfecto El ron Aquí Listísimo Ahorita voy a revisar Ya que Que este Que hashtag Tengo que hacer El día de hoy Vale, tú Y tú Perfecto A ver Hashtag Etiquetas del día Amargo Agrio Grajeas Avena Y deporte Amargo Agrio Grajeas Avena Y deporte Amargo Agrio Grajeas Y deporte Avena 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 No Sí, avena Vale Avena ¿Dónde está? Eh, avena Avena ¿Dónde estás? Avena aquí Agrio Grajeas Y deporte Cumpleaños Vale ¿Qué hay en filtros Con avena? Eh, galletas de avena Porque siempre son galletas A ver Lo voy a poner Añadir un bol Para amasadora Vacío Este está vacío Este está vacío La olla La voy a poner Por acá A ver señora olla Se va a quedar usted Aquí Me falta Una de amasadora Me falta una Creo Bueno Voy a agarrar esta Y dice Mantequilla 200 gramos Una mantequilla Completa Donde está la mantequilla Aquí Perfecto Una mantequilla Aquí no Ven por favor Aquí Que por cierto Descubrí que estas son Tazas medidoras Y yo no lo sabía Así que la voy a dejar Aquí Y esta es de 150 ¿Qué quiero? Azúcar moreno Eh, azúcar en grano No En grano Morena 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 Vainilla A ver Azúcar morena Aquí está Y así ya lo puedo hacer Más fácil Que estar esperando A que Se ponga todo En la olla Y quitarlo Porque me puedo equivocar De De cantidad Vale 150 Y son 200 200 Así que necesito Uno de estos Y 100 de azúcar En polvo 100 de azúcar En polvo Voy, 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 voy Vale 200 Y ¿Esto qué es? Harina de repostería Harina para tartas Azúcar Azúcar En polvo Aquí está De estas son 100 Agarré el de 50 ¿Verdad? Sí Uff Vale 50 Aquí adentro Listo Y 50 De esta Así es que así Me complica Un poco más Porque tengo que estar De allá para acá Pero en cuestión De las medidas Me Me ayuda Bastante Ahí estás Ahora Utilizando el gancho Te voy a quitar A ti Te voy a poner A ti Voy a poner El gancho Y voy a poner Aquí Listo ¿Esto qué es? Más fácil El pan Yo pensé que era Un huevo Algo así Esa ya no me sirve Ahora Al mismo bowl 5 de vainilla Ah por cierto Para las de estas Bueno Ahorita lo busco 5 de vainilla Vainilla ¿Dónde está? Aquí está la vainilla Ven vainilla Si es esta ¿No? Si extracto de vainilla Vale 5 1, 2, 3 4 5 Perfecto Jarabe de maíz 15 mililitros A ver Jarabe de maíz Canela Extracto Jarabe de maíz Aquí está ¿Cuánto? 15 mililitros Y 200 gramos De huevo 15 15 15 14 ¿Qué? Ay me pasé por 2 No puede ser Vale Tengo que buscar Aquí lo voy a poner Este Y este La sal Lo voy a poner Aquí Se puede poner Perfecto El agua aquí Ahorita voy ordenando Todo esto 200 gramos De huevo De huevo De huevo Aquí está Me quedan 2 huevos Creo Así que Cascar Perfecto Aquí 100 gramos Y Otros 100 gramos Son 200 Perfecto Me pongo lo más posible A la mesa Y aquí está Ahora Esta es la batidora Perfecto Bueno Esto lo voy a dejar así Así que quito el gancho Coloco la batidora Pongo esto aquí Y que se vaya haciendo esto De una vez voy a tirar Las cáscaras de huevo Vale 1 2 3 Y 4 cáscaras de huevo Perfecto Ahora Añadir el Bowl Para la amasadora Está vacío Aquí está Harina sin refinar 200 gramos Aquí Harina de repostería Harina sin refinar Aquí está 200 gramos Ay Dios mío Luego 5 de canela Molida Vale Esto aquí Levadura química Si si tengo Y sal También tengo Vale Aquí 5 gramos De canela Molida Me falta Eso Y después Vale También me falta Aquí listo 200 gramos Ahora tú Aquí Canela Molida Molida La tengo La tengo Por aquí No es Azúcar Canela Molida Perfecto 5 gramos 1 2 3 4 5 Perfecto De hecho Voy a dejar La canela Ya no sé No sé por qué Estoy corriendo Tanto Voy a apretar El espacio Vale Ven Aquí te voy A poner A ver Ahora Levadura química Es esta 5 también 1 2 3 4 5 Perfecto Y la sal 2 de sal 1 2 Perfecto Ahí Listo Ahora Tengo que poner El gancho Vale Gancho Aquí Y aquí Ahora Mézclalo Listo Añadir al mismo bowl Para la amasadora Ah Este Copos de avena ¿Dónde encuentro Los copos de avena? A ver aquí Relleno De arándanos De fresa A ver Aceite Agua Canela Crema Crema de coco Crema de lima Crema de chocolate De vainilla Extracto de almendra ¿Qué hice? Copos de avena ¿De dónde saco Los copos de avena? A ver A lo mejor De aquí Calabaza Bueno Bacon Bloque de queso Calabaza Cereza Chocolate Crema agria Frambuesa Mmm ¿Dónde está? A ver ¿Cuánto? 200 gramos De copos de avena No estará aquí ¿Verdad? Aceite Agua Canela Crema Gelatina Jarabe Copos de avena Copos de avena A ver De casualidad Copos de avena Sí Ok 200 gramos Al mismo bowl A este bowl Tengo que ponerlos Ok Copos de avena Aquí Bueno Al menos Ya sé Que puedo encontrar Las cosas Lo siento Me trabe un poquitín Vale A este Le voy a agregar Este Porque lo batimos Si lo batimos Con el gancho No me acuerdo Sí Porque ya le pusimos No sé Lo voy a mezclar De todas formas Listo Ahora sí Ya estoy segurísima Que sí lo echamos Vale 150 Y me faltan 50 gramos Voy eh Voy 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 50 gramos Tú Ven para acá Corre 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 50 gramos Y la masa Que tengo Ahí Listo Todo sea Que sí lo haya puesto Antes Pero creo que igual No influye mucho En la preparación Vale Voy a poner Esto Aquí Y voy a poner El gancho Listo Ahora Pasa masa De galletas De avena En molde de horno Para galletas redondas Aquí está Tengo dos moldes Así que Ahora Esta masa Con esta masa Voy a llenar estos Listo Y ya Nada más Las tengo que Poner A Hornearse Vale Aquí Aquí Y aquí Perfecto Y Este Un minuto Veinte A ciento Sesenta Creo Sí Un minuto Veinte A ciento Sesenta Eh Ciento Sesenta Por Un minuto Veinte Listo Ahora aquí Necesito otro De estos Listo Un minuto Veinte A ciento Sesenta Ciento Sesenta Un minuto Veinte Perfectísimo Ahora Este molde Redondo Lo puedo guardar Aquí guardé algo Sí Lo voy a guardar Aquí A menos ya sé que aquí tengo que buscar las cosas Y Bueno En lo que eso se va haciendo Yo lo voy a ir dejando por aquí Ya fuera de cámaras Acomodaré un poco Todo Lo que es Mi Mi cocina Porque sé que la tengo muy tirada Veanme Todo esto La leche de almendras La vainilla Yo creo que igual la voy a poner por aquí Y pues nada Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Mac Adiós 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 Adiós